Sí, bueno, por un lado venimos trabajando desde la dirección toda la parte curricular a partir de los lineamientos académicos generales que salieron la RBM-178 que salió hace un tiempo donde se incluye no sólo los institutos sino las escuelas de educación superior tecnológica y en ese marco continuamos con el plan de fortalecimiento a los diferentes institutos a nivel nacional a través de programas de capacitación presenciales y también con módulos virtuales. Dentro de los módulos virtuales están vinculados con didácticas, por un lado, también se han desarrollado módulos que tienen que ver con el desarrollo de TICS. Por otro lado, a nivel nacional, si bien es cierto no está dirigido a mi dirección de línea pero sí a la dirección general a la cual pertenece esta dirección, son los procesos de optimización regionales. Los procesos de optimización regionales son a partir de diagnósticos regionales que se elaboran a partir de cuál es la pertinencia en cuanto a las actividades económicas, al sector económico de la región y a partir de ello también se hace un diagnóstico en cada instituto mirado hacia el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para el futuro licenciamiento de los institutos públicos. En ese diagnóstico que ustedes ya manejan o están procesando, si tratamos de identificar problemas, ¿cuáles son los más recurrentes a nivel de estas instituciones? Actualmente se están recién levantando toda la información, pero por ejemplo, mirado hacia el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, cada realidad es diferente, en cada instituto es diferente, pero sin embargo, tenemos algunas dificultades con respecto a la gestión de las instituciones, a la actualización tecnológica de nuestros docentes, por ejemplo, ¿no? Por eso para nosotros es fundamental el tema de fortalecimiento de capacidades, un gran déficit que se ve en nuestras instituciones, por ejemplo, la falta de articulación con el mercado laboral, estrategias de articulación para que los institutos tecnológicos trabajen con las empresas, trabajen de manera articulada. Quiere decir que existen institutos como que se ha visto en determinadas regiones que ofertan especialidades que no tienen un involucramiento directo con la actividad económica, ¿no? A eso se refiere más o menos. Exacto, lo que pasa es que el diagnóstico es como una fotografía de la región, y lo que nosotros buscamos es que la oferta formativa, o sea, las carreras que se desarrollan en nuestros institutos, sean carreras pertinentes. Lo principal para nosotros son los chicos, los estudiantes. Entonces, es enseñarles una carrera, que ellos desarrollen un programa de estudio o una carrera, que cuando culminen puedan trabajar, puedan insertarse en el mercado laboral. No solamente cuando culminen, porque los programas de estudio están organizados curricularmente de tal manera que es por módulos. Entonces, progresivamente, en el largo del desarrollo de toda la carrera, los estudiantes se les otorga certificados modulares vinculados a diferentes puestos en el mercado laboral. Entonces, ellos pueden insertarse progresivamente en el mercado laboral al comienzo en carreras más, en puestos más operativos, y luego al culminar la carrera ya tienen un conjunto de puestos vinculantes en los que ellos se van a poder desempeñar. Pero lo principal es la pertinencia de la oferta formativa. Ahora, respecto a la formación educativa propiamente dicha, se buscaba que haya una secuencia hacia niveles de educación superior universitaria. ¿Esto lo tienen contemplado? Sí, no solo es universitaria. Lo que se busca es una transitabilidad entre los diferentes programas formativos, por ejemplo, de educación superior tecnológica. Educación superior tecnológica, hablamos de diferentes niveles formativos. Hay programas de estudios o carreras, como la mayoría las conoce. Por ejemplo, de un nivel auxiliar técnico, que lo enseñan los CETROS o los institutos, que son carreras de 40 créditos aproximadamente 900 horas, las desarrollan aproximadamente en un año. Hay otras carreras que es un nivel mayor, que es nivel técnico, que son de 80 créditos y se desarrollan aproximadamente en dos años. Nosotros no hablamos de años, sino de créditos, pero para tener un referente. Luego hay profesional técnico, que son de 120 créditos. Y las carreras de nivel profesional, que son de 200 créditos, pero eso solo lo ofertan las escuelas, que es una nueva institucionalidad que se da mucho énfasis al tema de investigación e innovación en las escuelas. Entonces, lo que se busca es que exista transitabilidad entre los diferentes programas de estudio, porque como nuestros referentes son competencias, uno puede tener una competencia específica en una carrera de nivel técnico y la misma competencia en una carrera de profesional técnico y otras más de mayor complejidad. Entonces, lo que buscamos es que los chicos puedan convalidar y no empiecen de cero. ¿Cuánto se ha avanzado para el licenciamiento o acreditación? A ver, lo que nos corresponde como ministerio y la competencia que tenemos es frente al licenciamiento. La acreditación es otra entidad que es el CINEACE. Con respecto al licenciamiento, nosotros hemos avanzado actualmente en, tenemos ya licenciados 56 institutos privados. Con respecto a los institutos públicos, antes de iniciar el proceso de licenciamiento, se tiene que desarrollar el proceso de optimización, que es lo que le explicaba hace un momento, y que para el proceso de optimización se necesite tener los diagnósticos regionales. Este proceso es liderado por la región, porque un producto de este proceso de optimización es el cronograma de licenciamiento, que lo determina la región viendo la situación de cada uno de sus institutos públicos frente a lo que tienen que cumplir para el licenciamiento, a fin de ir desarrollando programas de fortalecimiento para que los institutos públicos poco a poco puedan ir licenciándose. Porque para el licenciamiento se requiere no solamente aspectos de gestión institucional o gestión pedagógica, un aspecto importante y de presupuesto es el tema de infraestructura y equipamiento, por ejemplo. Entonces sí necesitamos ir fortaleciendo a nuestros institutos para que puedan ir logrando progresivamente el licenciamiento. Ahora, explíqueme un poco respecto a las Olimpiadas de Habilidades Tecnológicas que estarán realizando. A ver, las Olimpiadas es una, por primera vez el Ministerio de Educación realiza estas Olimpiadas. Es una oportunidad para visibilizar la importancia de considerar competencias, habilidades o innovación, bueno, para el progreso del país. Pero lo principal es que nuestros estudiantes y los institutos públicos puedan demostrar el dominio de las competencias que van adquiriendo en las carreras. Estas Olimpiadas, por esta vez que son las primeras, estamos desarrollándolas en cuatro categorías. Una tiene que ver con una actividad económica más de construcción, que tiene que ver con la instalación de azulejos y de pisos. Otra de las categorías son tecnologías web, donde los chicos pueden desarrollar algún aplicativo o alguna página web. Otra de las categorías es cocina y la última categoría es moda. Otra de las categorías, estas categorías se tienen que vincular con los programas de estudios que se desarrollan en los institutos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿por qué se definieron estas categorías? Porque a futuro se tienen la mira también estas competencias que se hagan a nivel internacional, los World Skills. Entonces, quizás suena un poco ambicioso, pero que los que buscamos es a futuro que nuestros chicos que vayan ganando estas Olimpiadas, ¿por qué no a futuro podrían ir a las competencias internacionales? Ahora, si tomamos como referente otras actividades similares, siempre se inicia desde el nivel local, regional, nacional. ¿Cómo lo tienen estipulado ustedes? A ver, por esta vez las Olimpiadas van a ser a nivel nacional. Sin embargo, lo que ya desde la semana pasada en la web del ministerio está la inscripción de los chicos. Los chicos se pueden inscribir por institutos, se pueden inscribir de la misma carrera o carreras vinculantes en cualquiera de estas categorías. Hay un formato muy simple que ellos tienen que llenar, quiénes son los estudiantes, quién es el docente asesor. También pueden incorporar a alguien del sector empresarial que les pueda dar asistencia técnica, a qué categoría quieren competir. Y cuelgan un video muy simple donde ellos explican en el video por qué quieren participar en las Olimpiadas, cuál es la habilidad que ellos consideran que pueden destacar o pueden ser mejores, y cómo van a demostrar que son mejores, ¿no? Quizás con alguna filmación desarrollando la actividad vinculada de categoría que quieren competir. Y a través de un jurado acá en Lima, el jurado es por categoría vinculado con el mercado laboral, expertos en el tema. Van a evaluar las propuestas y los videos y se van a sacar cinco ganadores a nivel nacional por categoría, y ellos son los que se les va a traer a Lima y van a competir acá en Lima. ¿Los plazos de estas Olimpiadas comienzan desde y terminan cuándo? La inscripción de las Olimpiadas empezó la semana pasada y terminan el 23 de septiembre. ¿Inscripción? Entonces, la inscripción, sí, la inscripción. Y luego ya viene un proceso de selección y se va a ir informando cuándo se van a... En la misma web, si uno entra a www.superatec.gov.pe, ahí están todas las fechas. La inscripción acá del 23 de septiembre, luego viene un proceso de selección a través del jurado y ya se lanza, se pone en la misma web quiénes han sido los ganadores para que tengan y se les va a indicar cuáles son los criterios de la competencia. Correcto. Y los cinco, me indicaba, los cinco de cada categoría compiten ya en un evento, o sea, nacional y de ellos se establecen el orden de prelación, supongo, ¿no? Sí, efectivamente. Ellos se eligen a los cinco grupos, a los cinco equipos, vienen y compiten acá en espacios propios para la competencia, con todo el equipamiento, con todo el insumo necesario y con jurado, en un tiempo establecido y con criterios técnicos que en el momento que han sido seleccionados se les va a indicar. ¿Ellos requieren autorización formal de su director? ¿Existe un rigor, o sea, de esa naturaleza? Sí, bueno, cuando en el formato de inscripción sí tienen que ser estudiantes del instituto de los últimos ciclos, del cuarto, quinto, sexto periodo académico de las carreras que están vinculadas con las categorías y tienen que venir con un docente asesor. O sea, tienen como el respaldo de su instituto. Y finalmente, la premiación, ¿qué implica para los ganadores? A ver, en la premiación, primero es un reconocimiento desde el ministerio, pero también se tiene ya, se está generando alianzas con el mercado laboral para, son premios vinculados a los premios muy parecidos a los que se ha dado en Superatec en años anteriores, ¿no? No tenemos exactamente la relación de premios, pero pueden ser tipos tecnológicos, otros años a computadoras, celulares, bicicletas, también se ha regalado a los chicos, pero lo principal acá en los premios es que estamos buscando empresas representativas donde los chicos puedan venir, por ejemplo, y hacer una pasantía, tener la oportunidad de desarrollar experiencias formativas en la empresa misma, ¿no? Muy bien. Y en becas también se les va a otorgar a los chicos diferentes tipos de becas, puede ser de tecnología, estamos buscando becas a ver si pudieran haber becas de inglés, pero la relación específica aún no la tenemos, pero esa es la naturaleza de los premios. Es cierto que es una oportunidad para demostrar sus capacidades y las competencias que van adquiriendo, ¿no? Sí, y hay algo importante, todas las competencias van a ser transmitidas en vivo, entonces a nivel nacional no solo estudiantes sino también el sector empresarial va a poder visibilizar las competencias y las habilidades de los chicos, ¿no? De los estudiantes. Muy bien, gracias por la entrevista y estaremos en comunicación siguiendo además esta actividad que nos parece bastante importante, ¿no? Ok, muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego.